Nueva Creación es un centro que se encuentra al final de la colonia Colosio, en donde atienden a hombres, mujeres y hasta niños que tienen problemas con las adicciones, aunque por el momento apenas son 20 los internos que viven el proceso de rehabilitación. Liberamos el servicio de tratamiento integral de rehabilitación para personas con problemas en adicciones, ya sea hombre, mujer o niño, asistimos a los tres géneros desde 1997 al servicio de la comunidad. Oye, no dices de niños, o sea, también hay problemas ahorita en esta parte de la sociedad. Así es, fíjate, ya ves que las adicciones atacan a todas las personas, inclusive a los niños, entonces atendemos ese servicio, ahorita tenemos aquí cuatro niños viviendo con nosotros y su mamá, pero ahorita salen a la escuela. Comparado con otros lugares, aquí en este gran terreno de más de 800 metros cuadrados, tienen la opción de salir a caminar todos los días, de hacer ejercicio y recibir una buena alimentación. Y a pesar de que la estancia es de nueve meses, las puertas permanecen abiertas. Nueve meses para que la persona pueda recapacitar, tenga la oportunidad de sanar lo que es tanto el espíritu como lo es también la parte física, por medio de la alimentación se les da una dieta balanceada para ir agarrando lo que es fuerza y no únicamente estar encerrado, como tú te vas a dar cuenta aquí es a puerta abierta. Tener la libertad desde el momento que ya se sienta con óptimas condiciones de poder salir a lo que es el mundo, pues ya puede la persona estar, tocar el exterior. El costo por la atención es mínimo, apenas llega a los 500 pesos mensuales, pero hay planes de extenderse si es que logran el apoyo que necesitan para continuar con la construcción de los dormitorios y así dar la oportunidad a nuevos internos. El prospecto de la construcción del dormitorio para 50 personas está en la parte de acá arriba, pero está todavía lo que es en planificación, por eso es que invitamos a la comunidad de Nogales que conozcan lo que es el centro de rehabilitación o vacación y que si quieren ayudarnos ya sea en especie o en económico, tenemos recibos deducibles de impuestos y hacemos la invitación a toda la comunidad nogalense. Se habla mucho, Elisa, de atacar lo que es, que vamos a atacar al narcotráfico, vamos a trabajar a esto, pero yo pienso que una parte muy importante es que ataquemos a las personas que tienen el problema de adicción, que les brindemos un servicio. Con imágenes de Francisco Villabotello, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.